Pues gracias Arturo Díaz desde el Museo Interactivo del Papagayo y bueno como bien lo dice la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco se une a los festejos, un esfuerzo también con diferentes instituciones como en este caso el Papagayo, sabemos que también habrá lucha libre este fin de semana para los Reyes del Hogar y el próximo domingo 8 el desfile por el desfile tradicional por parte de el Mago Chontal y bueno también la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco se suma a divulgar esta tradición tan bonita con todos ustedes y bueno está con nosotros el licenciado José 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 del Carmen Chabler Ruiz quien es director de esta institución para que también procedamos nosotros a hacer la tradicional partida de la rosca y por viva voz de él pues también los buenos deseos para toda la familia tabasqueña. Pues buenos días a todos y a todas que nos hacen el favor de y nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 46.1 de TVT y desearles que los Reyes Magos hoy le traen a ustedes alegría, salud, amor, paz, tranquilidad y muchas bendiciones de Dios teniendo fe y poniendo en manos de Dios todos sus problemas, sus necesidades verán ustedes que se les va a resolver. Hay que tener mucha fe y bueno comentarles de que la Corat TVT no solamente va a difundir y a transmitir el evento de los Reyes Magos el próximo domingo a las 4 de la tarde sino que también va a participar con un barco alegórico, perdón, un carro alegórico, un carro alegórico pensando ya en la feria, ¿no? Que vamos a tener feria este año también, así es. Bueno, vamos a participar con un carro alegórico donde vamos a hacer también obsequios, regalos y boletos que vamos a distribuir ahí sobre el tránsito de este desfile. Que será toda Avenida Gregorio Méndez partiendo desde Tamulté, desde el Cárcamo y llegará casi a lo que es el Malecón, ¿no? Porque también sabemos que por ahí hay muchísimas otras calles en las cuales ustedes lo pueden disfrutar. Pero bueno, compañeras, qué gusto que esté con nosotros igual el director de la Corat también para hacer la tradicional partida de la Rosca de Reyes, ¿verdad, Mara? Sí, porque se aproxima también el tema de la Candelaria, claro, y pues para ver quién se lleva el niño Dios. ¿Le parece? Iniciamos, háganos el honor, por favor. Aquí, licenciado. Aquí, con Mara, Sibila, Vero y Vero, todos aquí. Cuidado, Vero. Muy bien, a ver. Sí, primero las amas, ¿no? A ver, Verita, a ver, Vero. Ya te tocó, Vero, pero a ver con el cuchillo en mano. Que sea grande la rebanada para que pueda salir el niño. No puede ser. ¡Uy, el primero! Lo tenemos que ir apuntando. Va a tocarte niño, toca niño. Tengo fe que los reyes sí existen. Ahí está, mira. No inventes, nada, nada. A ver, Sibila. A ver, a ver, le toca a Sibila. A mí me gusta conmigo. ¿Qué conmigo? A ver. No, nada, no atrae premio. Nada, no. A ver, a ver. Ahí está. A ver, como las mujeres son mayoría. A ver, Mara. A ver. Mara, por favor, de una vez. A mí me gusta esta parte de azúcar. Bueno, y hacer otra vez la invitación, licenciado, para que las personas participen. Se están igual acopiando los juguetes acá en los estudios de televisión tabasqueña para que las personas que deseen también donar y se partícipes en esta dinámica de Día de Reyes del desfile del próximo 8 de enero, pues también lo puedan hacer, ¿no? Y lleven una sonrisa a todos los hogares y a todos los niños. Ahí le toca ahora al licenciado Chablé también. Ahí viene el muñeco. Ahí viene el muñeco. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí sonó, ahí sonó. Uy, creo que sí. Ahí sonó, Lili. Los padrinos para el niño en la policía de Macandellaria. ¿Qué se me hace que no le pusiera un niño? Ahora me toca. No hay que aplicar luego la de los camarógrafos que prefieren tragarse el niño que cumplir, porque ayer varios por ahí. Cada año tengo que cerrar el niño. Licenciado, y también una tradición que vamos a compartir con los compañeros. Así es, bueno. A toda la familia. Ya tengo las rosas aquí para que todo el personal de la Comisión de Radio de Tabasco me participe en la tradicional partida de Rosca de Reyes. Y bueno, que cada compañero que saque, ¿cómo dice eso? El niño Dios. El niño Dios. El niño Dios. Mucha gente dice mono, dice muñequito, pero se dice niño Dios, porque es un ritual religioso. ¿Qué significa lo que tiene la rosca encima? Los tonos verdes, rojos y amarillos se supone que son las piedras preciosas de la corona del rey. La parte redonda, o la parte circular, mejor dicho, que no tiene fin, es el amor infinito a Dios. Exacto. Estas partes que vienen aquí, se supone que son las azucaradas, pues también son las decoraciones que trae la corona del rey. Y el interior que trae la rosca, desde luego que es el niño Jesús, que es una bendición que te caiga el niño Jesús dentro de tu rebanada. Por eso no hay que tirarlo ni tragárselo. Al contrario, es una bendición decir, yo gané al niño Dios. En otras tradiciones, lo que se hace, por ejemplo, en Francia, estuve ahora en una rosca con unas personas que vivían en Francia, y me dicen que el día que parten la rosca, el que se gane el niño, al día siguiente tiene que llevar otra rosca. Pero es con un muñeco, con un niño, la rosca. Y cada día que alguien se va ganando el niño, tiene que llevar una rosca. O sea, que tienen que comer rosca de aquí, hace el 2 de febrero. Nosotros ya cerrando hoy. Es que la tradición, igual dicta que al principio no era un niño Dios de plástico, sino era una haba, o era una nuez, lo que le ponían adentro. Como bien dice Sibila, inicia en Europa. Y bueno, es una tradición que adoptamos nosotros acá en el tema del mestizaje. Ya la hemos hecho un poquito más actual con el tema del niño de plástico. El sincretismo, ¿no? El sincretismo, exactamente. Pero lo importante es que no se pierda esa tradición y que sigamos nosotros como medio de comunicación, invitando a toda la familia a participar para que las próximas generaciones la continúen igual. Jefe, ¿y tú qué opinas de la rosca de reyes? Mira, la rosca de reyes, bueno, precisamente es una tradición cultural, ¿no? Del sincretismo, del mestizaje. Y qué bueno que se continúa con esta tradición cultural, religiosa. Porque lo que bien acabas de explicar, ¿no? Es el simbolismo del amor de Jesús. Además, como bien dice la palabra, cada uno de nosotros, pues es el templo de Dios, el templo de Jesús. Y en nuestro corazón, pues vive Jesús también. Así que creo que hoy en día tenemos que nosotros hacer referencia del niño Jesús, del niño Dios. Y espero que Dios los bendiga este día y siempre. Felicidades, feliz año nuevo. Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias por todo el aplauso para todas las personas que colaboran en la Corada en Televisión Tabasqueña. Nos vemos el fin de semana, que nos sigan en las redes sociales, el domingo en la transmisión. Mañana Paquito también tiene un programa especial de reyes y toda la programación en Televisión Tabasqueña. Nos vemos así. No nos despedimos porque nos seguimos viendo. Y esto fue... Este día. ¡Suscríbete al canal!